Nuestro aplauso para Lorena Roldán por llamar a las cosas por su nombre. Tenemos comunicación con el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Nacho Martín Blanco, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, nuestra felicitación a Ciudadanos, concretamente a su portavoz, Lorena Roldán, por llamar a las cosas por su nombre. Cuando una persona comete un delito, es un delincuente, el señor Torra está inhabilitado por un delito de desobediencia, es un delincuente. No es ningún epítoto descalificativo, como decía Roger Turrent, ¿no? Exacto, es una mera descripción de la realidad. El problema es que, por desgracia en Cataluña, desde hace mucho tiempo, la realidad, los nacionalistas pretenden conformarla a su antojo, e incluso pretenden decirnos a los constitucionalistas y a quienes no comulgamos con sus ruedas de molinos separatistas qué debemos decir, qué no debemos decir, cómo tenemos que expresarnos y cómo debemos dejar de expresarnos. Es una demostración más de su pensamiento totalitario, porque llegan al punto de, insisto, decirnos qué palabras podemos o no utilizar máxime cuando, como usted bien decía, nuestra portavoz estaba simplemente describiendo una realidad, que es que el señor Torra, que es una persona que está condenada por un delito contra la Administración Pública, merece el calificativo de delincuente o de criminal, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Yo creo que no hay ninguna incorrección y, además, es que, diciendo lo que nos dijo el señor Turrén demuestra su arbitrariedad, porque en el Parlamento de Cataluña se dicen verdaderas mentiras, eso es así, y verdaderos disparates sobre las instituciones del Estado y, concretamente, sobre el jefe del Estado de forma continua y no les llama al orden a los diputados de los partidos separatistas. Sin embargo, a nosotros, por describir la realidad, nos ha llamado al orden en más de una ocasión y, en este caso, a nuestra portavoz, por decir una verdad incontestable. Señor Martín Blanco, ¿qué le parece que este presidente inhabilitado, cuando hasta los suyos, los de Esquerra, le traicionan, decide tirar por la calle del medio y convocar elecciones? Bueno, de hecho, como todo lo que hace el señor Torra, tiene un punto de trampa, porque, al fin y al cabo, ha anunciado elecciones, no las ha convocado, nos tiene a todos los catalanes con el alma en vilo, pero, sobre todo, sin hacer política, sin hacer ningún tipo de política efectiva que redunde en el beneficio de los ciudadanos de Cataluña y a saber cuándo convoca esas elecciones. Dice que primero quiere aprobar los presupuestos que tiene que aprobar con su socio, con el que supuestamente está partiendo peras hoy. Entonces, es todo, como siempre con los partidos separatistas, difícil de comprender. Es verdaderamente un sainete lo que estamos viendo en la política catalana en los últimos años, desde que empezó este llamado proceso separatista. Y, bueno, pues, efectivamente, yo creo que la legislatura está agotada, que lo que tendría que pasar es, ya que el señor Torra se niega a reconocer que ya no es ni diputado del Parlamento ni presidente de la Generalitat, por tanto, lo que tendría que pasar es que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, tomase el toro por los cuernos y destituyera al señor Torra y convocara elecciones para devolver la normalidad a Cataluña, que los separatistas se empeñan en hurtarnos. No nos dejan vivir en una comunidad autónoma con una política normal dentro de los parámetros del resto de las comunidades autónomas y del resto de regiones de Europa. Ahora hablamos de Sánchez y del modo en que le afecta esta decisión de hoy, pero cuéntenos, a estas elecciones autonómicas que probablemente se irán a mayo o a junio, ¿usted cree que será posible que Ciudadanos y el Partido Popular concurran juntos? Bueno, yo creo que no estamos en el momento de tomar esta decisión, ni mucho menos. Yo creo que Ciudadanos ha demostrado con creces que es capaz de liderar el constitucionalismo en Cataluña. Somos la única fuerza a lo largo de la historia de la autonomía catalana que ha sido capaz de derrotar al nacionalismo en las urnas. Lo hicimos en el año 17 y además con holgura y creo que estamos en disposición de repetir ese resultado. Y además es que creo que no ha habido a lo largo de la historia de Cataluña ningún partido que haya defendido con tanta consistencia la Constitución en Cataluña. Y por tanto, yo creo que nosotros tenemos líder, tenemos equipo y tenemos argumentos para seguir siendo el referente del constitucionalismo. y lo que pueda venir en lo sucesivo, pues ya se verá, pero no creo que sea el momento ni de tomar esa decisión ni de hablar de ella. Bueno, pues esperaremos a que llegue ese momento. De momento, no sé si usted coincidirá conmigo en que hay una buena noticia. Los separatistas están divididos, están apedradas entre ellos. Sí, sí. Lo que sí que es verdad que, bueno, lo que vimos, lo que presentíamos el lunes en el Parlamento, pues es un auténtico bodevil, una astracanada, por así decirlo, de los partidos separatistas. Pero también es verdad, si me permite, en Cataluña estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de divisiones intestinas entre los separatistas que luego siempre se acaban poniendo de acuerdo para tratar de liquidar nuestros derechos y libertades, para tratar de liquidar nuestro ordenamiento democrático. Se ponen de acuerdo siempre para tratar de confrontar a los catalanes entre nosotros y a los catalanes con el resto de los españoles. Por tanto, no subestimemos su capacidad de recomponerse para destruir la convivencia, de recomponerse para liquidar la Constitución. Yo no les daría tampoco en ese aspecto por muertos, porque ciertamente son capaces de rearmarse. Al final, para ellos, su argamasa, yo creo que no cabe duda que es la hispanofobia, el odio al resto de España, esa animadversión que tienen contra los catalanes que no somos nacionalistas y esa voluntad, al final, de dividir la sociedad. Y, por tanto, eso puede, en cualquier momento, volver a unirles, porque les une. Al final, siempre se acaban volviendo a unir para ello. Por tanto, su división actual, no sé cómo explicarlo de forma respetuosa, pero casi le diría que no es problema mío. El problema o la preocupación principal que hemos de tener los constitucionalistas en Cataluña es que todo nuestro electorado siga convencido de que la situación en Cataluña sigue siendo muy preocupante, que los partidos separatistas siguen manteniendo su golpe a la democracia, siguen manteniendo su pulso al Estado de Derecho y que eso no va a cambiar. Lo hagan más unidos o menos, pero está claro que les une, insisto, esa voluntad destructiva. Vamos ahora sí con Pedro Sánchez. ¿Qué le parece que el presidente del Gobierno mantenga esa reunión prevista para la semana que viene con un presidente de la Generalitat que está inhabilitado? Pues me parece sencillamente impresentable, la verdad. Yo creo que el presidente del Gobierno de España, vaya, no, yo eliminaría el creo. Me parece una evidencia que el presidente del Gobierno de España tendría que ser el primero en defender nuestro marco constitucional, nuestro marco de convivencia, el Estado democrático de derecho al final que nos protege y nos garantiza nuestros derechos y libertades frente a aquellos que lo quieren liquidar. Y, por tanto, que el presidente del Gobierno de España esté dispuesto e incluso muestre cierto entusiasmo en reunirse con la máxima expresión de esa voluntad de liquidar nuestro marco de convivencia, que es el señor Torda, pues me parece que no es homologable a ningún país de nuestro entorno democrático. No tiene parangón con nada de lo que pasa en el resto de Europa. Me parece una decisión ciertamente preocupante, triste, lamentable, ya no sé cómo calificarla, porque, insisto, ver cómo el señor Sánchez se muestra condescendiente con los partidos separatistas, menosprecia a los constitucionalistas catalanes y nos deja una vez más tirados, nos deja de la mano de Dios para conseguir un Gobierno y contentar a sus socios separatistas, pues no deja de resultar bastante triste para un ciudadano constitucionalista en Cataluña que, con independencia de sus diferencias con el PCC, querría ver a un Partido Socialista que defendiese lo mínimo, que lo mínimo es ese marco de convivencia, ese respeto a las reglas de juego que, desde luego, el señor Torda no respeta. Y el señor Sánchez, siguiendo y perseverando en su reunión con el señor Torda, tampoco está respetando ni mucho menos. Por tanto, yo creo que es una enorme irresponsabilidad mantener esa reunión. El señor Torda ya no es diputado del Parlamento de Cataluña, porque lo dice la Junta Electoral Central, porque lo dice, en primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, finalmente, el Tribunal Supremo, y, por tanto, no es tampoco presidente de la Generalitat. Así que el señor Sánchez se va a reunir con alguien que no es el legítimo representante del Estado en Cataluña. Así que esa reunión es una reunión que nos parece altamente preocupante y yo me atrevería a decir que infame. Señor Martín Blanco, ya para finalizar, ¿coincide usted conmigo en que quizá el más preocupado por esta ruptura en el nacionalismo es el propio Pedro Sánchez, que después de tantas concesiones al separatismo, ve ahora peligrar su mayoría parlamentaria en el Congreso? Pues quizá sí. Me parece plausible lo que usted plantea, porque, efectivamente, yo creo que el señor Sánchez, por arcanas razones que se me escapan, o no tanto, ha decidido criar toda su suerte a los partidos nacionalistas, a los partidos populistas, y se ha entregado de forma, a mi juicio, casi incluso inesperada. Yo no esperaba otro tipo de compromiso, otra voluntad de llegar a acuerdos con partidos constitucionalistas, con partidos comprometidos con el proyecto de unidad de España, pero no esperaba tampoco tanta entrega, tanto entusiasmo en sus acuerdos con los partidos separatistas. Esa asunción del lenguaje de Esquerra Republicana en los diferentes comunicados conjuntos que han emitido el PSOE y Esquerra, esa sumisión a los partidos separatistas me parece, cuando menos, sorprendente. Y la verdad es que lo contemplo con mucha preocupación y, ciertamente, no me extrañaría que ahora mismo el señor Sánchez se esté tirando de los pelos, viendo cómo se descompone la unidad de sus socios. Pero, bueno, en todo caso, insisto a mí, lo que le pase por la cabeza al señor Sánchez, que ha demostrado más bien poca preocupación por la continuidad de nuestro proyecto colectivo y por el respeto a nuestra Constitución, es relativamente poco importante. Lo que realmente me preocupa es que no haga lo que debe hacer como presidente, que, insisto, sería destituir al señor Torra y convocar elecciones en Cataluña en un marco de una cierta estabilidad y una cierta normalidad institucional. Veremos lo que pasa después de esta convulsa de la semana. Nacho Martín Blanco, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Muchísimas gracias por atender la llamada. Gracias a usted. Un placer. Gracias. Muy buenas noches.